Música Esta es la carta en la que la aseguradora estatal previsora indica a la administración de Continental Towers que revoca unilateralmente la póliza de zonas comunes del edificio. Una decisión igual tomó Colpatria con los edificios Asensi y Space. Esto genera una incertidumbre muy grande en los copropietarios porque, por ejemplo, riesgos de un incendio producido por, por ejemplo, un globo navideño en esta época de Navidad, las copropiedades no estarían amparadas por el riesgo de incendio. Es decir, que además del problema estructural que tienen los edificios, ahora las casi 250 familias de estos tres edificios no están aseguradas por incendio y terremoto que incluye la póliza de zonas comunes y que es obligatoria. El director del ISBIMED criticó la decisión de las aseguradoras. Es un llamado a la gente decirle que cuando usted está en una situación mal defiéndase solo y yo creo que es un mensaje errado. Estas dos aseguradoras hicieron uso de una cláusula de revocatoria que está amparada en el Código de Comercio. Es decir, su decisión fue legal. Teleantioquia Noticias intentó comunicarse con previsora, pero no fue posible.